30 minutos de las 2 de la tarde, está sonando Loveful al aire de Pop. ¿Y por qué te preguntarás? Es que está Arroba L Martín Leguizamón, que hizo un éxito el fin de semana con su charla de sombreros. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Primero lo prometido, traje. Sí, traje. ¡Abrero! Amamos los regalos. Si hay alguien que ama a este equipo es comer. Son los regalos comer y quejarse, en ese orden. Es bárbaro. Gracias. Prometido desde Mar del Plata que hablamos la semana pasada. Sí, señor. Acá estamos. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, señor. ¿Usted surfeaste? Surfeé, surfeé bastante. Perdón, queremos una foto con el traje de Neopren. La subí en Instagram. Sí, yo la vi. ¿Por qué no me avisaste? Yo te dije. No, yo no vi nada. Te mostré con los chicos. No, por una cosa de lejos. No, de cerca. De cerca. Ah, bueno, no cancheré tampoco, Martín. Le guisamos uno. Me gusta cancheriarle. No, ese es el otro. Ese es Juan Fernández. Ayer me pasó. Ayer me pasó. Abrí. Pasa. Bueno. Abrió. Pregúnteme. ¿Qué fue lo de los sombreros? Le gustó. Y si yo lo vi en tu Instagram. Sí. Arroba L. Martín Leizamón. El domingo pasado hicimos un recorrido que se hizo en todo el mundo. Se hizo en 17 capitales. En New York se hace porque yo estuve en uno. Se hizo en New York, se hizo en Dublín, se hizo en Londres, se hizo en Barcelona, se hizo en Madrid, se hizo en Roma, se hizo en Sydney, Australia, se hizo en Viena. Y se hizo en Buenos Aires por invitación justamente de las caminatas del mundo de concientización contra el cáncer de piel. Entonces, me contrataron, se podría decir, o me contactaron hace un mes, Laura Nottinger, que es milliner, es la que le hace los sombreros a Máxima. Sí. Es una sombrerea maravillosa. Ay, cómo mirá yo que soy pelado. Sombrerea, tendrías que haber venido. Uno con bucles, quiero decir. Había de todo. Como de rabino, como un ortodoxo. Como un quipá con pel. Quipá con peyes. Sí, con peyes, ahí está. Se hizo, bueno, me convocó a mí, a ella y a Marcos Sayos, que es el de la Fundación sobre Paseos con Sombrero, por la concientización. Y bueno, y convoqué desde Cruzando Siglos para Cruzar Siglos con Sombreros, que son los recorridos que yo hago. Y metimos 300 personas. 300 personas. Una locura. ¿Todas guiadas por vos? Sí. ¿Vos guiabas todo? Sí. Bueno, pero 300 personas hay que controlar. Es un quilombo, una quiere ir al baño, tener que frenar todo el tour. ¿Cuánta gente te ve por día a la mañana? Un montón. Un montón. Bueno, pero esto es caminando, ¿no? Caminando y con 10 paradas. Claro, vos no podés hablar y caminar. No, es un montón comer chicle, también imagínate. No, un crack, Martú, ¿eh? Paramos, salimos de la Basílica del Socorro. Sí. Empezando a contar la historia de Camila. Sí. Y después hicimos toda la parte de palacios, muy cool, topísimos, donde hay un montón de historias, secretos, asesinatos, privados. Y terminamos en el Palacio Dubó. Hoy vas a hablar de Camila Gorman. Vamos a hablar de Camila Gorman y de su familia. Medio que lo tocamos el tema acá un poquito. Pero estaría bueno que lo toquemos seriamente. Lo vamos a tocar seriamente porque es una familia de mujeres ágiles, eróticas, sensuales y valientes. Bien. Porque son las tres la misma familia. A ver. O sea, empezamos con la perichona. Sí. Anne-Marie Mandeville era la abuela de Camila. Que en la película lo hace Mona Mays. Exactamente. Que se muere justamente un año antes que la maten a Camila. María Mandeville era la mujer de Tomás O'Gorman, el hermano del padre de Camila. Sí. Bueno, ella fue la, mientras era la mujer de O'Gorman, era la amante del Virrey Liniers. Ay, Dios, esas mujeres. Todas putas como estas. Como nosotras. Nuestro linaje. Es que es bárbaro. Pensá que María Mandeville es la... El ruido que escuchan. Y pero me pediste que lo abra, Horacio. No me vuelvas loca. Me está psicopateando. Ahí está. Ahí está. Oh, qué rico. Dale. Pensá que María Mandeville es la primera que se pone pantalones. ¿En serio? Es la primera que se esgrima y se pone antifaces y los sombreros como el que tenía yo en el recorrido. Sí. Bueno. Y ella tenía distintos lugares clandestinos. ¿Dónde iba a garchar? ¿Qué iba a disfrazar de hombre? Rosas negras. No, no. Ella las controlaba. A las rosas negras que eran las prostitutas de ese momento. Era la madama. Y con esa plata justamente bancaba lo que iba a ser la revolución y las invasiones inglesas. Dios. Wow. Con susurelas. Ella era espía. Váginas poderosas. Pensá que era. Ella era espía. Y siempre en sus memorias dicen que tenía una vida ágil, erótica, sensual y clandestina. Hermoso. Ella se cargó en duelo a dos tipos con espadas. Al mejor estilo de Scaramouche. La verdad las películas de Scaramouche. Sí, sí, sí. Bueno. Sea of Granger. Sea of Granger. Obviamente el libro de Rafael de Sabatini. La calle que se llamaba la calle del pecado es la actual calle 25 de mayo. Ahí estaban los garitos y los lugares clandestinos que elegía ella. Igual en la década del 20 ahí también estaban los bulines. Bueno, de ahí venimos del siglo XIX de la década del 20. Por eso. Se mantiene. Sí. Y ella es la famosa imagen que cuando pasa el virrey Liniers después de ganarle a los ingleses, desde el balcón le tira la rosa y él la agarra y la levanta y él se vende ahí delante de todo el mundo. Porque era casado. ¡Ah! Dios, qué puterío la historia argentina. Cuando lo fusilan a Liniers, ella se va con Belgrano. Fue amante de Belgrano también. Lindo Belgrano. Lindo Belgrano. Sí. Y elegante. Y elegante. Un grosso. Un zapatillo. Nos hemos disfrazado de Belgrano el año pasado. Sí. Este año podemos hacerlo. Yo de Albert. Vos de Albert y de Castelli también. Tenemos que hacerlo este año. Ok. ¿Para qué? Perdón, ¿en qué contextos? El 25 de mayo. Pero, pero. ¿Para qué? ¿Para YouTube? ¿Para qué? ¿Lo monetizaron? Sí. Tenemos vestidos. ¿Acá? Sí. Ronnie tiene el outfit. Es una campera celeste y blanca que es como una escarapela gigante, pelada. Con. Ya vos. Yo lo sé también, me muero. Sí, sí, sí. Todos que sí. Este año, pero el 25 de mayo, convoco outfit. Me encanta. Outfit de eso. Va, tráeme algo, Martín. Vos. Yo la verdad tengo solo media de red, amigo. Vos de dama antigua. Dama antigua. Por eso traje cardigan. Para mí en esa época sonaba cardigan. Está bien. No hay minuez, no hay otra cosa. Suena eso. Hay que visualizarlo de esa manera para entender el pop en el siglo XIX. Pero la pregunta es, viniendo de una familia, de un linaje de mujeres tan power, ¿por qué Camila tiene tanta mala suerte? Rosas, quizás. Épocas de rosas. Épocas de rosas. Vos pensá. Dios. En épocas de la perichona, tenemos invasiones inglesas, tenemos revolución, y es amor libre, sexo libre y disfraces. Sí. En la revolución de mayo también. Hagamos el amor en ciencia política o en el cabildo, dirían en la Sorbón. Y después vino la represión. Vino la complicación. Pero la pregunta es, ¿es el gobierno de rosas, es la iglesia? ¿Cómo se arma todo ese entretejido político-social? Es una gran pregunta. En la revolución y en las invasiones inglesas, los jesuitas le ganan a la iglesia ortodoxa. En tiempo de rosas... A la iglesia católica apostólica romana. Romana y española. Española. En los tiempos de rosas, vuelve esa iglesia porque ya a los jesuitas los expulsaron. No hay más hombres y mujeres revolucionarios y viene la censura. Ah. Viene el calígula de plata, como le decían a rosas. Sí. Entonces empieza la represión, la mazorca, matemos a los intelectuales, a los músicos, a los rockeros y a todos. Sí, pero ¿por qué tiene tan buena fama rosas si fue tan jodido? Por un libertino. Corría enanos. Ah, ok, ok. ¿Sabías eso? Sí, hay una obra de Griselda Gambaro que se llama La mala sangre, que cuenta un poco también cómo era la dictadura, entre comillas, de rosas. Y antes de entrar en Camila Gorman, ¿por qué el peronismo con Carlos Saúl Menem trae el cadáver de rosas y lo vuelve a poner como el gran héroe nacional? ¿Se sabe? Se sabe, obviamente, porque es reivindicar nuevamente un restaurador. Carlos Saúl venía como el restaurador de todo lo que no había servido. Entonces es traerle una imagen polémica, provocativa, que no era ni Urquiza, no era ni San Martín, ni era Belgrano, a alguien que molestara a determinada clase dominante. ¿Y a quién molestaba con eso Menem? Y molestaba a las clases medias, que supuestamente habían abierto a las universidades, que habían abierto a la ley universitaria de 1918 y a lo que había sido el CBC de 1985. Si tuviera que repatriar algún cadáver mi ley, ¿cuál repatriar? ¡Uy, Dios! ¿Para qué mentes ahí? Y pero, o sea, hay gente que hace eso. Pensá, es buena pregunta. Ojo con lo que vas a decir. Sí, 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 sí. Pensá que la imagen que cuando traen a Rosas, está Menem y el almirante Rojas. Sí. Dios, Dios, este país es como Cristina con Milani. Y cuando inauguran la estatua de Rosas, ahí en Roceal, está el almirante Rojas, no nos olvidamos, el almirante Rojas hace el golpe de 55 con Carlos Saúl. Sí. Ahora no podrían repatriar a nadie, pues ya están todos acá, ya los trajeron a todos. Ya los trajeron a todos. Y a Perón los sacaron de Chacarita y los dejaron en la Quinta San Vicente. Sí. Que sacaron a tiro. Sí. ¿Entendés? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Te acuerdas de la imagen clara de... Maradonita tirando, ¿te acuerdas de Maradonita tirando? Madonna. Quirós. Madonna Quirós. Madonna Quirós. Y todos queriendo agarrar el féretro de Perón. Sí, no, no me descontrol. La librieva. Un día tremendo. Acuérdate, llorando. Siempre fuimos peronistas. Un día tremendo. 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 Bueno, ahora no tienen que repatriar a nadie. Ok. Los tienen a todos acá. A todos. Traería a, qué sé yo, a George Washington, por ejemplo. Ah, está bien. Bueno. Volvamos a la familia Ogorma. Ogorma. El padre y la madre. El padre y la madre, sí. Joaquina Pinto es la madre y Alberto Ogorma. Era una mina piola. Era una mina piola. Una mina piola, pero estaba sometida y era golpeada por Alberto Ogorma. De hecho, más de una vez la perichona la quiso sacar y Mariquita Sánchez de Thompson también. Nada más que después Mariquita Sánchez de Thompson se va a Montevideo exiliada. Y desde allá intenta salvar a Camila. Contanos la historia de Camila Ogorma porque realmente es una historia muy fuerte. Hermosa. Que se repitió en la dramaturgia y en la telenovela a morir. Estamos con arroba L. Martín Leguizamón. Es súper interesante su trabajo. Podés verlo en Instagram en minutos. Vamos a saber qué pasó con Camila Ogorma. Hasta las 16. Escuchás. Sanada. En 101.5. La Pop. En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontra el colchón de tus sueños con la mejor financiación en laespumería.com. Para que nunca dejes de soñar. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Está bien ser tal como sos. Como José que calcula siempre para 10 cuando son 3. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica. Actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Si querés el mejor sabor, compra un sobre de Rinde 2. Que viene con un litro que pagás vos y con otro litro que viene de arriba. Como ese paracaidista que cae a cualquier plan, aunque no lo inviten. Continúe edulcurante. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. OnFit. La primera cadena de gimnasios premium donde lo único low cost es el precio. Venía a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales en Capital y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, profesores especializados y gran variedad de clases. Más info en Instagram. OnFit R. OnFit. Es para vos. Es para todos. Arroba Pop Radio 101.5. Vayas donde vayas. Vayas donde vayas. Estamos con vos. Estamos con vos. Teneo y tu Citroën Berlingo con las mejores condiciones comerciales y entrega inmediata. Ideal para acompañarte en el día a día. Citroën Berlingo. Capacidad para exigirse cada día más. ¡Naranja X te dice! ¡Dale que es martes! Este 9 de abril, 25% off. Sintope de reintegro y plan Z3 cuota cero interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com barras martes. Naranja X. ¡Qué linda poder! Costo financiero total 0% de beneficio válido el día 9 de abril de 2024. Más información en naranjax.com. Ahorra en Maxi Consumo. Arroz largo fino maronio por un kilo 1599,90. Americano gancia por un litro 250, 3399,90. Papel y ginkgo y genol max. 4 por 80 metros, 2599,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Conoce más en www.maxiconsumo.com. El cemitario con IVA comprando por bulto cerrado. Oferta valida del 8 al 14 de abril de 2024. Yo hasta agotar esto que ver con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Todavía no tenés Movistar prepago? Con tu primera recarga de tan solo 500 pesos, tenés 4 gigas de regalo, más mil pesos de crédito y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Subite a la línea Movistar prepago. Pedí tu chip al mejor precio. ¿Qué estás esperando? Movistar con todo. Más info en movistar.com.ar barra legales, barra promociones, barra alta bienvenida. Nunca probaste algo que te cayera tan bien. Ronnie. Ronnie. En los mediodías. En los mediodías de la pop. Hola, perdida. Este tema es para vos. Que no me llamás todavía. Y hice algo como esto. Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que se llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola, perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y yo la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Que hay Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Ve, esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca decía que no pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací Me delegué con él fue una crisis Como checo para ti estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Se entiende como que González Oro cantaba así Se entiende perfecto ¿Por qué? Porque te interpela Porque eso te interpela Porque sale y ya hace dos minutos También estaba cantando una de Fabiana Cantillo No me acuerdo cuál era Te vas contagiando, la internalizás Sí Sí, sí Muchas gracias a Wakusei Sushi Que el significado de nuestro nombre es planeta en japonés En Wakusei Sushi con... Acá, perdón, de nuevo Vamos a empezar de nuevo Ojo que Wakusei es lo más rico del mundo Del mundo Increíble Te digo que devoramos Y el significado de este nombre es planeta en japonés Mira, para una de mis curiosidades podría ir En Wakusei Sushi hemos decidido fusionar La sutil combinación de la gastronomía japonesa Con la diversidad de texturas y sabores De la gastronomía autóctona Y se nota, eh Tendríamos que hacer que los que llamen de parte de pop Tengan un descuento Sí, podríamos Vamos a ver Una palabra clave, algo así Sí, poronga Bueno O planeta Planeta poronga Estos productos en el momento De manera artesanal Con el fin de ofrecer una amplia y variada carta Para satisfacer la diversidad de gustos de nuestros clientes ¡Ay, qué sofisticado todo, chicos! Te invitamos a esta propuesta gastronómica Y que te sumes a nuestro Planeta Sushi En Instagram, Marto, anotalos Encontrás como ArrobaWakuseiSushi Tiene sucursal en Belgrano En Caballito Y en Recoleta ¡Ay, yo dije retiro! Bueno, lo mismo Es ahí nomás Queda ahí nomás Cuando llamen les van a decir Te lo van a mandar a la otra Entonces, WakuseiSushi Te escribe W-A-K-U-S-E-I-Sushi Bien Con S-H ¿Cómo sigue esto? Ah, acá A Hidoro me dice Arroba L Martín Leguizamón Camila Gorman Los papás La mamá canchera El papá La cagaba palos Se trata de escapar un par de veces Gracias a la perichona Gracias a Mariquita Sánchez de Thompson Pero no lo logra Termina siendo víctima del marido No, Camila no No, Camila no La mujer del señor Gorman Sí, obvio Joaquina Joaquina Víctima total del marido Totalmente Sometidísima Es una zona interesante Es una zona paquetísima Que la niegan Es como es todo esto Camila Gorman vivía en lo que es La calle de las Tunas Que es Huipacha ¿Por qué vivían en esa calle Y todos los paquetes De ese momento Porque eran todos los oficiales De granaderos A San Martín Y estaban cerca del puerto Del regimiento El regimiento está en Plaza San Martín Sigue ahí Ya no hay más ahí Quedó el monumento Hay un salón de fiestas El Palacio Paz Está enfrente Como enfrente Está enfrente Y ahí es lo que le dan a San Martín Que era el peor lugar de Buenos Aires Porque era donde estaban los esclavos Se llama retiro Porque era el retiro de los esclavos Entonces San Martín le dijeron Hacete cargo de esto Ahí arma granaderos a caballo Y manda a los oficiales Que eran los más paquetes Que eran la Valle Dorrego Las Heras O Gorman Sí También a establecerse ahí Al lado de la Iglesia del Socorro O sea Huipacha y Juncal Donde está la Iglesia del Socorro Que es de 1755 Es la Iglesia de los Granaderos ¿Y Gorman no tiene calle? No No tiene calle Gorman Ni siquiera Camila Debería Camila tener una calle Pensá que esa iglesia Y va a San Martín Los Granaderos Y las mujeres de los oficiales Claro Y mirá que casualidad Que está Immanuel Arias En Argentina Mirá vos Qué bueno verle Immanuel Entonces Llega un joven Sí Tucumano de clase alta Que no quería ser sacerdote Y ya lo meten en el monasterio Y lo convierten en sacerdote Que era La Islao La Islao Gutiérrez Y lo destina En la Iglesia más paquita de Buenos Aires Que era del Socorro Porque aparte era guapísimo Sí Era una especie de James Dean ¿Te llamas La Islao? La Islao Ahí viene La Islao Qué buen nombre A mi próximo perro le voy a poner La Islao Bueno y sí Le pone Cobo, yo, tú Ganás de cara La Islao está bueno Sí Pero cómo lo abreviás La Islao La Islao Que la Adri No No Bueno La cuestión es que La familia Gorman iba a misa El secreto mejor guardado de esa iglesia Si alguna vez se meten Para violarlos a los curas Es el segundo confesionario Entrando mano derecha Los confesionarios son los originales Que hay un glory hole Como en el coto Estaba el Estaba justamente Donde se encontraban ellos Genial Es el mismo De hecho la gente va a ir Y saca fotos Y se lo trae el cura Se le enojó El problema de él ¿En serio? Sí, obviamente Es el secreto mejor guardado de la iglesia El segundo confesionario Es donde se encontraban La Islao y Camila Dentro de una iglesia de 1750 Bueno, Camila empieza a ir a la iglesia A misa Y lo vea el cura Y se le amora Y el cura también se enamora de ella Y se empieza a mandar cartas Por secreto Cuando ella se va a confesar ¡Ay, Dios! El cura se flagela Todas las noches Porque siente la pasión Y sí, tiene ganas de hacerse una japa Más que hacerse Estar ahí Pero ya había No, que no podía Y no, no Pero ya había pasado algo No, no Todavía no había pasado nada Solo cartas Pasó Cartas, cartas Y en la carta ya le diría Sería Te la quiero chupar Claro Y sí Y él también le diría Te quiero comer Te quiero comer a full ¿Y cuántos años tenía Camila? ¿Y cuántos años tenía la isla? Camila tenía 17 Córdoba, Italcahuano Que ahora hay una plaza Que es la famosa Plaza La Valle Enfrente de los teatros Ahí había un puente Y había un río que pasaba Ese era el puente de los suspiros en Buenos Aires Que es donde se encontraba Mariquita con Martín Thompson Y le dice Andé ese puente que es prohibido Se está poniendo caliente la zona ¿Qué es el pago de esto? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a encontrar ya Esto es una cosa de locos Una tose y el otro responde con tos ¿En qué idioma hablan? Están comunicando y no lo están diciendo El puente de los suspiros Chicos, yo digo que es la culpa del aire Se encuentran ahí siempre Y esa era la zona de los negros La zona de vudú La zona prohibida Para Pido, Martú ¿Renuncia a la iglesia? No, nada Este romance es Mientras es cura Se encuentran clandestinamente ahí Y acá en 1948 entonces garchan No es como 3848 Y se encuentran ahí porque tienen una casa Que era de Dorrego Que se las prestan para encontrarse Por eso lo fusilaron Por eso lo fusilaron Después O sea, todo se va dando Todo por el culpado Todo se articula Bueno Sí Sí La sociedad La sociedad La sociedad los quiere Todavía no se enteran Y ellos dicen Es momento de escapar ¿Qué hacen? Se escapan Ay, qué lindo Se escapan los dos Porque Mariquita Sánchez de Thompson Les da la posibilidad de escaparse Y se van para el lado de Corrientes Antes pasan por lo que sería hoy el cerrato de brazo largo Me gusta jugar con las realidades Sí, porque está bien Para que la gente sepa para dónde va Y ahí se establecen un tiempo Cambian los nombres Juegan con una identidad prohibida Y llegan a El gobernador Virasoro Lo que sería hoy cerca de las Marías Y ahí establecen una escuela Qué locura Y empiezan hasta que Aparece un cura irlandés Que lo conocía a él Y los vende Ay, no Dice, ellos son Camila y Ladislavo No me digas Que tenían ya prontuario Qué hijo de yuca Les habían dibujado la cara Y estaban por todas las ciudades Pegados Tipo Wanted Sí Los buscaban Los buscaban Y había gente Amigo de la gorra Amigo de la gorra Amigo de la gorra Mal Porque aparte No es que habían matado a nadie No habían robado a nadie Se habían enamorado Y decime irlandés ¿Qué te metés? Totalmente Fue lo chulo Un garca Se habían enamorado Y las cartas maravillosas Entre ellos dos Cuando él es cura Y ella no Y se mandan en la iglesia Son maravillosas Y hiperpicantes Y periodóticas Está en el libro de Camila Ok Que los recupera Mariquita Mariquita recupera todo Mariquita se va a morir en 1868 Ya muerta Camila Ya muerta Perichona Y ella es la única que sobrevive Ya muerta la madre Ya muerta la madre Vos fíjate esto Juan Bautista Alberti Que lo nombra siempre este señor Sí Es el que dijo La personalidad más importante del siglo XIX Fue Mariquita Sánchez de Thompson O sea Actualmente no entienden a Alberti Que Alberti está totalmente enamorado de Mariquita Y entendía todo esto No y aparte ¿Qué les pasó? Me cerraron el cuarto de las mujeres Que estaba Mariquita Sí Y la sacaron Sacaron el cuadro de Mariquita Obviamente Bueno Los agarran Sí Los traen Primero los separan Y después los traen a Buenos Aires Ay qué feo Los cagan a palos Obviamente Ella embarazada No De hecho Mariquita le escribe a la hija de Rosas A Manuela le dice Está embarazada Camila que es tu prima Ay por favor Habla con tu papá Sí Trata de hablarle Y Rosas no quiere saber nada Por puta Por puta Obviamente Por ser una vida disipada Como la perichona Y como Mariquita Y con un cura Un horror Una película hay que hacer de esto Es una gran historia de amor Está hecha la película Ah sí Se llama Nueve reinas No Se llama Romero y Julieta No se llama Camila Y estuvo nominada para el Oscar Ah datazo ¿Cómo lo arrancaste con eso? Porque lo dijo él Suso Pecoraro En la película dije Mona Maris hace de él La abuela Estaba en Narnia Y dijiste que Suso Pecoraro Y Eimanola Arias Que está en Buenos Aires Era Que le tira onda mierda Que salieron las noticias Sí Están entre los dos Ahí como Otra historia de amor Te estoy hablando De Eimanola Arias Hace 40 años A los 20 Estaba buena Exacto Había hecho solamente Laberinto de pasiones Exactamente Con Pedro Almodóvar Para que te desuniera Lo jovencito Y lo hermoso que era La abuela Igual está hermoso también Sí Y Matador también Ah Le había hecho un papel En Matador No pero Matador ya había pasado Claro pero había hecho un papel chiquito No pero Matador es después me parece Después bueno Eimanola Arias es un chico Almodóvar Sí Sí Está un poco ahí Sí Está un poco ahí Sí Y después acá hace Ahora después voy a fijar Con su furor de Camila Hace tango feroz Él está en tango feroz también Se crea la mandala Tanguito Sí es verdad En la época de los 90 Entonces Los separan Los traen a Buenos Aires Los matan Los vuelven a juntar Esperá Porque hay un momento Porque hay un momento que parece Que los van a salvar Los van a salvar Pero dicen que declinen Uno del otro Sí Qué hija putés Y ellos no declinan Que declinen Es como que se separen Que no estemos más juntos Que no acepten Que estamos enamorados Y aparte yo Soy Camila Tengo un bebé tuyo Exacto Sí pero tenés que decir Que no lo amás Que no lo amás Que no lo conoces Y que no te importa Y que no estás embarazada ¿Y qué hicieron? Los fusilaron O porque no No Porque no Negaron Es tremendo No, no negaron Confirmaron su amor Lo único pecado Es estar enamorados Sí La primera tanda de fusilamiento No se animan a disparar Porque es una mujer embarazada Ay por favor Ay obvio No se animan a disparar Estás a mi lado Camila Estoy a tu lado La dislao Se dice Se dan la mano Se dan la mano Y ahí los fusilan Y ahí mueren Es un peliculón la película Sí pero es tremenda Tremenda Aparte su súper corrado Hiper joven Hermosa 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 No tengo esperanza Pero se sabe Bueno Mentime que no Es como Romeo y Julieta Sabes que se mueren Es como Cristo En las películas Pero viste que Uno siempre tiene la esperanza De que cambie algo De que reviva Bueno por eso tenés que verla Hay una escena Que yo siempre Cuando me toca Entrevistar o charlar Como sea con Susu De la película Siempre se lo digo Hay una escena Que ya está con la Con la Con la ¿Cómo se llama? La asistenta Tenía Sí La dama de confianza La dama de confianza Y está así hablando a cámara Y de golpe hay una mosca Entra una mosca Plano Y ella con el abanico Mientras va actuando Haciendo pap Y le va pegando a la mosca Toda la película Y dice que Bueno Yo le digo Boluda Es algo que no me voy a olvidar En mi vida Y me dice Ronnie Sabes que Entró la mosca De verdad Hicimos toda la toma Hicimos tres veces más La toma Hicimos veinte veces más La toma Y María Luisa Benber Benber Cuando vio los cortes Dijo Es la de la mosca Totalmente O sea Perfecto Es una gran película Para rever Gran película Y sabes que Yo tuve En el año noventa y cuatro Antes que se muera María Luisa Benber Tuve la posibilidad De charla en un test Muy paquete En Marashui En Chapalmada Con esa Y me contó Todas las intrigas Con el cura Porque no se filma En el socorro Porque el cura no quiere Entonces tienen que ir a Pilar A filmar Y después en Luján Porque los curas No querían saber nada Que la película O que la vida de Camila Y de La Islao Fuese un lugar tan paquete De Buenos Aires Cuando la cuestión Lo descubrimos Yo en mis recorridos Digo Acá es donde se conocieron Camila y La Islao Y la gente estalla Les encanta Y si Porque tienen esa historia Chicos En cualquier lugar del mundo Las iglesias permiten eso Bueno No nos olviden lo que pasó Ayer con el Papa 3 de la tarde Arroba L Martín Leguizamón Arroba L Martín Leguizamón Martín nos vemos el martes Martes que viene Placer Chau Martín Leguizamón Se travescó No Hey Left No Time To Regrade Camp His Dick Way With His Chaining